Ya Ya entonces Está grabando Entonces vamos a la segunda parte del caso Sería Le dice, el sitio 2 Habla de un NAT estático, dice Deberá configurar NAT estático Para que los PCs que se encuentren en ese sitio Tengan conectividad con internet La traducción de IP de origen Debe ser de la siguiente manera Entonces si me voy al sitio 2 El sitio Dice sitio 2 Acá arriba es Que lo del sitio 2 Entonces tienes que hacer NAT estático El NAT estático era Esta cosa de que siempre un computador tuviera La misma IP La misma IP pública De un pool grande Por ejemplo, claro, yo acá tengo una máscara 29 Y en esa máscara 29 tengo 8 IP Lo que pasa es que la primera es la 8 Y no la puedo ocupar en ninguna parte Me refiero a delatar en rotamiento En la IP de red No se puede confiar en ninguna interfase La 9 sí Que sería la internet La 10 también acá Que es la de rotas de borde 2 Después me queda Después la 10 La 11 ¿Cierto? La 12 La 13 Y la 14 Y la 15 No la podría ocupar en ninguna parte Porque es la de broadcast Entonces el punto es de que Cuando este equipo Sale a internet Se le cambie la IP de origen A una pública Pero sea esa y no otra Siempre esa Que a este otro Se le cambie Pero a esa Y así ¿Me entienden? Entonces ¿Cómo logro eso? Y que el NAT sea del tipo estático Siempre que un computador Tenga la misma IP pública Ahora Ustedes me dirán Bueno y acá profe También la misma IP pública Pero lo que pasa es que Es la misma IP pública Para todos Los computadores Que quieren salir a internet Acá Abajito que configuré El NAT Pad ¿Cierto? Todos están saliendo Con la IP pública La 20 20 26 Pero acá Todos van a salir a internet Pero el punto es de que Cada uno Cuando sale a internet Va a tener una IP pública Diferente ¿Y por qué diferente? Porque Acá en Máscara 29 Insiste Tienen un pool más grande Tienen 8 IPs Acá solamente tienen 4 Pero el punto es que De las 4 solamente Una va acá Pero de las 8 Que están acá Yo la verdad que tengo Como empresa Ya no Una IP disponible Sino que tengo 5 Por la Máscara Que es 29 Es más grande la red ¿Y cuáles son esas IP? La 10 La 11 La 12 La 13 La 14 Tengo 5 IP disponibles Y cada una de esas IP disponibles Se las va a asignar A cada computador Entonces Lo primero que habría que hacer Es definir la outside Y la outside sería en este caso La La serial 0 0 0 Se van ahí Y dicen Bueno Como que ya conocen Enna Configure terminal La interfaz La serial La 0 Slash 0 Y ahí le ponen IP NAT outside Y después la inside Que sería la de adentro Y esa es la La giga 0 0 Y ahí ponen la inter La giga 0 0 Y ponen IP NAT inside Y ahora tienen que crear Las sentencias NAT De tal manera que Cada IP se le asigne A cada computador La IP pública Y para eso ponen acá IP NAT Inside Source static Ya no hay una source Lista de acceso Sino que source static Va a ser una entrada Estática Y acá tienen que poner La inside local Que vendría siendo La IP privada Que para el primer caso Sería esa Y la voy a copiar Y pegar Y al ladito Tienen que poner La IP pública Que sería esa otra Y eso trae como consecuencia Que ahora Al computador que tenga SIP Siempre se debe asignar SIP pública Después la otra entrada Que sería la 6411 Pero ya con la 3011 Voy a apretar La flecha hacia arriba Me sale la entrada anterior Pero acá Tendría que modificar El 11 Y acá el 11 Y ahí creo la segunda La tercera sería el 12 Con el 12 de acá Después el 13 Bueno el 13 de acá Después la 14 Y la 14 Y finalmente la 15 No, hasta la 14 no Hasta ahí no me llegó Si yo pusiera showrun en config Se dan cuenta Que ahí están Todas las entradas Que se pedían Ahí están Estáticos La 6410 con la 3010 La 6411 con la 11 La 12 con la Y ahora Si yo pusiera show IP NAT Translation Ahí está la tabla NAT Lo que pasa es que Esas entradas son Estáticas No se pueden borrar ¿Se acuerdan que había Un comando que era Clear IP NAT Translation Y yo ponía Haciendo El asterisco Y se borraba La entrada Acá no se borran Porque son estáticas Ustedes las configuraron Cuando yo Quería tener conectividad Por ejemplo De este computador A internet Claro NAT HIP NAT Translation Aparece ahí Ahora Esta otra Es una entrada Dinámica El punto es de que Está creada Porque me parece Que todavía tengo Conectividad Por ese internet acá Era con ese Con cual lo hizo Con el servidor Ah no se desconectó Y por qué sigue ahí La entrada Voy a adelantar el tiempo Cada 60 segundos Se borra la entrada Ahí Adelanté Y sigue ahí No debería estar ahí No se borra bien Según yo Debería borrarse Pero no se borró nunca La voy a forzar A que se bore Clear IP NAT Translation Asterisco Ahí se borró Esa es la estática Esa era la dinámica Que estaba ahí Pero se puede borrar A los 60 segundos Sería borrado Pero no se borró ¿Por qué? No lo sé Pero bueno Pero cuando puse Clear IP NAT Translation Solamente me quedó La estática Entonces acá La verdad que Por más que ponga Clear IP NAT Translation No se borra nada Porque son todas estáticas Eso voy Ahora Fíjense de que Si yo quiero salir Desde este computador Internet O desde este último Voy a hacer un ping A la 8888 Y voy a poner Simulación Y smp Claro El tráfico Llega a internet Se le cambia El IP de origen Ahora la pregunta ¿A qué IP de origen Se le cambia? ¿A cuál será? A esa Porque eso es lo que Está diciendo La entrada estática De la tabla Que cada vez que El tráfico venga Con ese IP de origen Se le cambia a esa De hecho Si yo abro ahí Se dan cuenta Que inicialmente El IP de origen Era la 6414 Y se le cambia La 3414 ¿Me entienden? Entonces la tabla Estática Y siempre se le cambia La misma IP Y ahí efectivamente Hay conectividad con internet Si yo tuviera conectividad A lo mejor Con el 11 También hay Pero ahí se le va a cambiar El IP de origen Por la 11 La 3011 Simulación Me paro ahí Y enter Y también Claro La cambia Pero la cambia Según la entrada estática Y se le cambia La 6411 A la 30 ¿No se fijan? Y ahí tendrían conectividad Ahora Imagínense que ustedes Generen el tráfico Desde internet Contra un PC de acá A lo mejor Contra ese O ese El 12 Quisieran enviar El ping A ese equipo Claro Yo no puedo hacer ping Acá Contra la IP privada Sería la 192.168.6412 ¿Cierto? Bueno Si yo intento hacer eso No pasa nada Porque va con una IP privada Llega al router De internet Y el router no tiene La ruta para llegar a destino Pero lo que yo podría hacer Es otra cosa Si quiero llegar al PC de acá ¿Se acuerdan que la tabla Norte de acá Está asociando SIP contra la 3012? Entonces yo podría hacer esto En vez de hacer ping Contra esa Hago contra la 3012 30.30.3012 Y bueno Simulación Apreto enter Ahí va Entonces el router dice Yo tengo una IP Una En mitad En rotamiento Una entrada Para llegar a la 3012 Si que sería esa Está directamente conectada A través de la serial Y se lo envía al router De acá El router ¿Qué después lo que hace? Ve la IP destino Que es la 3012 Y según la tabla Norte dice Que tiene que convertir Ese IP destino A la 6412 Y lo hace ¿Y qué trae como consecuencia Eso? Que finalmente Él llegue Y termina enviando El tráfico Al computador de ahí Y ahí tendría conectividad Pero para hacer eso Tienen que poner la IP Pública No la IP privada Porque la IP pública Es la que está asociada A ese computador En la tabla NAT Del router Borde 2 ¿Me entienden? Esa lógica ¿no? ¿Sí? Ya Ahora El sitio 3 Es lo último Dice NAT dinámico Dice Deberá configurar NAT dinámico En el sitio 3 Acá Para que tanto La VLAN 10 y 20 Las dos VLAN Tenga conectividad Con internet El NAT dinámico Debe ser sin sobrecarga Es decir Debe llevar El comando La palabra Overload Al final del comando El NAT El pool NAT Deberá llamarse NAT dinámico La CL Que para ola El tráfico Al cual se le debe cambiar La IP de origen Tiene que llamarse así NAT ACL Ya Pues lo primero que haría ¿En dónde lo configuran? ¿En borde 3 o en R2 el NAT? Borde 3 ¿Cierto? Ya Entonces Hay que definir la interfaz Outside Inside Sería Serían La Outside Y la Giga En la Inside Sería ENA Configure Terminal La interfaz La serial 0 0 0 0 0 Y sería IP NAT Outside Y después El Inside La interfaz La Giga 0 0 IP IP NAT Inside Después El pool Ya IP NAT Pool Y ahí el nombre ¿Cuánto dicen que se llama esta cosa? NAT dinámico Es el nombre que tiene que llevar el pool Y acá el pool O sea El pool El pool diría que están conformados por varias IP Esa es la IP La IP Y la IP R Esa es la IP R Es más que la 29 Esa sería la primera La segunda sería algo parecido Pero sería la 17 18 Son 8 A eso voy Las voy a copiar hacia abajo Después la 17 La 18 La 19 La 20 La 21 ¿Cuánto llevo ahí? 6 La 22 Y la 23 Son todas Todas las IPs conforman esa red Con esa máscara Punto que la primera Es la de red No la puedo conferir en ninguna parte La última es la de Broket ¿Se acuerdan? La primera La 17 Asignar la J Está configurada en el router de internet Tampoco la puedo utilizar para cambiar el IP de origen La 18 Sí porque ya es la que está configurada en mi router En mi router Y también O sea Tendría de la 18 La 22 Disponible para poder cambiar IPs de orígenes Desde el punto de vista del borde 3 Entonces Tendría que pararme Y poner La primera es la A utilizar Sería la 40 40 40 18 Y la última es la 40 40 40 22 Y la máscara Netmask Y la máscara 29 255 255 255 248 Y Enter Ahí me creo el pool La lista de acceso IP Que varúa el tráfico al cual le quiero cambiar el IP de origen IP access list estándar Y me dicen que tiene que llamarse NAT ACL Según la instrucción NAT ACL Y debería permitir ahí que red La primera y la última La di la 30 Pongo permit La primera que es la 172 Punto 20 Punto 80 64 Y la Wilker De la 26 Y después la otra Permit también Que es la 10 Punto 30 30 Cero Y la Wilker De la Máscara 23 Y ahí estaría Ahora la sentencia NAT IP NAT Inside Source List ¿Cuánto se llama la lista de acceso? NAT ACL ¿Cierto? Y acá el pool Y el pool se llamaba NAT Dinámico Y ahí estaría listo el NAT Entonces veamos si funciona Este ¿Tendrá conectividad a internet? Yo creo que sí Pink 8888 Yes Este otro tiene Yo creo que sí Pink 8888 También Y ya voy a probar este último Para no probar de los otros dos Si funciona este Vamos a probar que los otros dos también Y ahí también tiene conectividad El NAT dinámico Tiene la facultad De que el tipo Dinámicamente El router 3 Le empieza a asignar IP A los equipos que están acá Por ejemplo La 18 Podría haber sido O para este O para este O para cualquiera Pero el tema es que Se lo asigna dinámicamente No siempre va a ser la misma Eso es Es un pool Es como el de HP ¿Se acuerdan que el de HP Tiene un pool o no? Y le entrega la IP a los computadores Y la IP Eventualmente Después No sea la misma Sea otra Es dinámico A eso voy No es como el estático El estático siempre es la misma El dinámico Es completamente lo contrario Puede ser cualquiera Del pool Y ese era el caso de estudio Ahora Imagínense que ustedes Quieran tener conectividad A lo mejor con el switch de acá ¿La tendré desde el PC de acá o no? Tendría que poner acá Tendría que poner acá Ya pero ¿Y qué IP le pongo ahí? La public ¿Cuál es la? 20 20 26 Si aprieto Enter Ya pues ahí está Y acá era admin Y admin Igual me puedo meter al switch Y así de cualquier red Eso es lo que le pedían ahí Que el switch 1 Pudiera ser configurable De cualquier equipo Que esté Vaya a internet Y ahí estoy Más en el sitio 2 Igual lo puedo hacer Así que cualquiera Y ahí estaría completo el caso Dígame ¿Eso lo podría subir y listo? O sea así como está Teniendo ahí ¿Te lo puedo prestar? No Sí Cancelar Espérate Ya si ustedes quieren esto Tendrían que bajarlo ahí de mi IP Bueno No lo dejo así nomás Lo voy a poner acá Que guarde Ya si ustedes se meten a mi IP Hay un archivito que dice Caso 1 NAT resuelto ¿Eso es el caso resuelto? Si quieren ver los comandos Cuántas cosas Lo revisan ahí Ya Y eso sería Este asunto del NAT La única manera que lo aprendan bien